Bueno mis amigos, como les comentaba Hoy 19 de julio Nos encontramos aquí con los vecinos En Villados del Sur Y pues me da mucho gusto ver este panorama Que el día de hoy Estamos festejando aquí 13 años De una niña, de una jovencita Ya que tenemos a vecinos, miren Aquí en Villados del Sur si algo tenemos Es que estamos los vecinos unidos Y de verdad me da mucho gusto ver este panorama De los vecinos Porque es un ambiente tranquilo Y sano Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz Donde el día de hoy Estamos siendo testigos Aquí de la unidad de los vecinos Aquí tenemos a la mamá de la señorita Miren, ahí es Nancy Ella es Nancy Aquí tenemos a la abuelita, miren La abuelita de la niña Y pues la verdad me da mucho gusto ver este panorama Estoy haciendo estas grabaciones Porque la verdad Es positiva Aquí tenemos a la niña, miren Cumple 13 años Aquí la tenemos Tengo un niño de periódico La Voz Me da gusto, mucho gusto Hacer este tipo de grabaciones Porque el positivo No son problemas Y acuérdense Todo siendo positivo Me da mucho gusto hacerlo Y por qué no mencionar aquí A los vecinos que tenemos aquí Mírenlos Saludos a todos Y acuérdense Córtense bien Yo soy Téon Núñez de Periódico La Voz Gracias